Hola chicos, estamos en un nuevo vídeo de Farming y en el día de hoy vamos a ganar pasta por un tubo, tanto que vamos hasta devolver el préstamo, ya lo veréis. Así que bueno, vamos a irlo haciendo ya, ¿no? Porque tengo no muchas cosas que hacer, pero si las que vamos a hacer nos va a dar todo dinero. Entonces, lo primero va a ser cosechar y vender estas habas de soja. Bueno, lo va a hacer el empleado, ¿vale? Porque nosotros tenemos que hacer otra cosa, ¿y qué es? Terminar de llenar el remolque de las gallinas. Que me habéis dicho por los comentarios que había un remolque especial para huevos y la verdad no lo he encontrado por la sección de mods. No sé muy bien si sería para PC o algo así, pero al menos en Play en la sección de mods no lo he encontrado yo. Entonces pues hay que apañarse con este. Así que pues bueno, vamos a limpiar todo esto, que mirad todo lo que hay. Cuidado que volamos con la escoba. Vale. Cuidado con la escoba, ¿eh? Cuidado con la escoba. Vamos a colocarla. Tenemos que llenar esto de huevos, venderlos porque están bastante bien de precio. Y a ser posible pasar rápido el tiempo para que cambien los precios de las habas de soja. Entonces pues hoy seguramente devolvamos el préstamo, ¿vale? Vale, por cierto chicos, antes de cargar... Bueno, sí, vamos a hacerlo. A ver. Tenemos esto que cogerlo bien. Porque está medio cogido, medio suelto. No está muy bien. Vale, por cierto chicos, me di cuenta mirando las propiedades que tenemos un establo de cerdos. Pero que está el quinto pino. Entonces eso lo vamos a vender. Porque no vamos a tener ni cerdos. Ya más adelante, pero muy adelante. Y luego encima pues... Vale, hay que poner esto aquí. Luego encima pues necesitamos dinero chicos. Y tampoco vamos a tener un establo de cerdos que ni vamos a usar, ¿no? Que además está bien lejos. Ya lo vais a ver luego. Vale, lo vamos a tener complicado, ¿eh? Para cargar esto. Vamos a ver. Además con esta más porque... No sé qué le pasa. A ver si tiene algo para extender los brazos o algo así. No sé si por aquí se puede... No, solo es de subir e inclinar. No puede hacer nada más. Vale. A lo mejor podríamos hacer dos viajes para extender esto. Porque lo vamos a tener si no muy complicado. Vale, a ver cómo lo hacemos. Así. Cuidado, no le demos a eso. Vale. Nada, lo tenemos casi imposible, ¿eh? Vamos a apartarlo, vamos a apartarlo para que sigan saliendo. Y lo vamos a vender de tres en tres casi, ¿eh? E incluso a ver si pudiésemos comprar otro remolque. Porque este sí que es verdad que no nos está funcionando muy bien. Este vale 10.000. A ver, un remolque por aquí barato. Mira, vamos a ganar y todo. Vamos a ganar dinero. Vale, vamos a... No, claro. Vamos a hacer una cosa. Vamos a vender los huevos. Y luego ya venimos. Compramos el remolque. Vendemos este. Oye, tendrá enganche esto. Antes que nada, vamos a separar estos huevos de aquí. Ahí está. Y este también. Para que... Más que nada, para que sigan saliendo. Vale, y vamos a vender esto, ¿vale? En lo que va preparando el empleado todo. El que va cosechando. A ver, no, no. No vamos a ir a vender con esto porque si no tardamos mil años. Vale, vamos con otro tractor. A mí me parece que teníamos otro libre. Teníamos el rojo, si no me equivoco. Vamos a apagar esto. Vale, tenemos... Vale, el rojo. Y entonces el verde. El verde, ¿por qué lo tengo aquí? Ah, sí, porque... Vale, como ya os dije, chicos. Os prometí en el capítulo anterior que iba a tener todo ya listo para cosechar. Y así es, chicos. Estamos cogiendo muy buena dinámica del canal. Vale, esto es una de las cosas también que podría quitar. Es que la granja, tal y como nos lo ha dado el anterior propietario o lo que sea, nos ha venido con un montón de cosas que no sirven para nada. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Pero a ver... Uy... Vale, últimamente, chicos, estoy con vídeo diario. Entonces, eso es de apoyar. Porque no veáis lo que cuesta. Pero bueno... Seguramente haya habido uno o dos días sin vídeo. Porque, pues... Un vídeo es para... Uno de los vídeos diarios es de Warzone. Entonces, pues no voy a subir dos vídeos en un día. ¿Sabéis? Voy a hacer los vídeos de siempre. Solo que Warzone, cuando toque el vídeo de Warzone, día de Warzone, pues lo subiré en el otro canal. Por eso en este canal no ha habido vídeo. Y luego encima he tenido que... ¡Ah, no! Iba a decir... Es que este vídeo, chicos, tenía pensado... Vale, ¿dónde lo vamos a vender primero? Vale, a ver... Huevos... Mira, 5400. Estaba muy bien en el puerto. Vale, este vídeo tenía pensado... Aquí está el puerto, vale. Pues tenemos que pasar por la tienda, seguir para adelante... Y es todo bastante fácil. Tenía pensado, en este vídeo, coger y vender... O sea, hacer como un timelapse en el que cosechamos los dos campos. Volvemos a sembrar a bar de soja y volvemos a cosechar. Pero luego me di cuenta. Tenemos tantas cosas que vender. Los huevos, el establo este que os dije... Las cosas estas del fertilizante no sé qué... Que no sirven para nada porque no sé cómo utilizarlas. Entonces, pues... Todo eso va a haber que venderlo. Vale, ahora mismo, ¿por dónde se sale por aquí? Ah, vale, hay que irse para la derecha. ¿Nos vamos a chocar? ¡Uy! Por muy poco, ¿eh? Ahora, aquí te digo, aquí no hay señales de tráfico de... Yo que sé, stop... Mira, eso es un coche apar... Ah, no. Pues aquí no hay ningún stop. No sé, ¿tendremos que esperar nosotros? ¿O tendrán que esperar ellos? 106 pagos de salarios. Como veis, estamos en números negativos, chicos. Así que vamos a vender esto. Por cierto, vamos a poner el tiempo, que se me ha olvidado. Vamos a poner... No, no, no. Tan rápido, ¿no? Bueno, sí. Podemos ponerlo así de rápido. Pero hay que poner el crecimiento de las plantas en no, para que no se nos pudran. Son truquillos que se van aprendiendo. Eh, ¿tenemos maquinaria ahí? ¿Soy yo? ¿Tenemos maquinaria ahí en la planta de biogás? ¿Puede ser? No, en el granero. Oye, ¿algún día habremos ido ahí a comprar cosas? O a descargar y nos habremos dejado ahí algo. ¿Un remolque o algo? A ver qué tenemos. ¿A tener dos cultivadores? No sé qué era eso. Eran esparcidores de purín, a mí me parece, eh. Me da a mí que estos eran esparcidores de purín. Sí, me da a mí que sí. Ahora lo vemos mientras lo vendemos, eh, los huevos. Gran demanda en restaurante. Pues como sea de abar de soja, nos ponemos las pilas, eh. No, de girasol. Mira por dónde. Justo al lado de las abar de soja. Bueno, a ver si de las abar de soja vamos cogiendo un buen precio. Vale, pero sí, hemos, yo creo que hemos hecho bien en, eh, vamos a hacer bien en vender este remolque porque solo puede llevar tres. Oye, aquí no era donde vendimos cuando estaba todo lleno de lag. Sí, era ahí, ahí está la serrería. Ah, mira, se vacían así. Oye, 35.000 euros, eh. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Vamos a devolver préstamo. Vale, y nos quedan ya 200.000. Vale, y una cosa. Lo que quería hacer, vender este remolque. Y comprar este en esta versión, mirad. Aquí. Y eso yo creo que va a ser más grande y vamos a poder llevar más cosas. Michelin, cómo no. Vale, así. Y ya lo que queda, pues lo devolvemos. Qué malda. Devolver. Y lo que os digo, chicos, lo que os decía. Vale, tenemos cosas que no nos hacen falta. Por ejemplo, a ver. Esto que acabamos de pillar. Ahí al lado. No sé qué hacía ahí. Ni sabía que lo teníamos. Ala. Si no me equivoco, era un esparcido de purín, ¿verdad? Vale, qué tal van los precios, más o menos. Oye, mira. Las aves de soja están subiendo, ¿eh? 2.500. Cuidado. Vale. Los huevos, pues cuidado porque está bajando. No, están subiendo los huevos. Aún sí. ¿Qué estaba mirando? Ah, sí. Estaba mirando si era esto esparcidor de purín. ¿Cubar de purín? ¿O eran esparcidores? No, no, no. Está en la misma sección. ¿O era un cultivador? No sé. En ambos casos no nos serviría para mucho, la verdad. Pues oye, no sé qué sería eso, ¿eh? Ya os digo yo que no sirve para nada. Esto no es. Esto tampoco. Escalador tampoco. Pues ya os digo, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? Es que no para. Todo lo de grano llena. Vale. Pues vamos a cambiar al siguiente. Aquí. Mirar, ya está terminando con el campo. Bien. Vale, y este se está quedando aquí. Están creciendo más huevos, ¿eh? Ya han crecido unos cuantos. Hay que echarles de comer. Vale, esto por cierto lo vamos a restablecer. El tractor. Ahí está, que nos lo lleve a la tienda que está al lado de casa. Ahí está. Ahí compramos. Pues ya lo hemos comprado. Sí, ya lo hemos comprado. Vale, pues ya lo tenemos. Vale, y lo que os decía. Tenemos. Estaba mirando yo. Y tenemos por aquí, chicos. Tenemos lo primero. Un pasto para ovejas. Un pasto para vacas. Y este para cerdos. Lo que tiene es que el de ovejas y vacas no lo he encontrado yo. Entonces, pues ese no se podrá vender. Uy, se hace de noche, ¿eh? Mira, si aprovechamos para ver. Ahí está. Para ver el... ¿Cómo se dice? La iluminación de la naranja que teníamos. Mira, las ruedas michelías que... Me gustan más que las tener, bro. No sé. Cuidado con este señor. Te va... Que se va a estrompar con el tractor. Vamos a ello, venga. Eh, mirad que chulo el tractor, ¿eh? Tenemos luz de atrás, ¿verdad? Sí. Uy, no tanto, no. Vale, vamos a encender las dos luces. Y ahora, pues... Sí que podríamos encender todas. Mirad la iluminación, chicos. Es que es increíble lo bien que quedó. Pues teníamos ahí una bajada. Mirad lo bien que ha quedado todo. No por ahí, por la casa sí que ha quedado un poco más oscuro. Pero por todo esto es que se ve bastante bien. Y es de noche. Vale. Vamos a dormir, yo creo. Y a ver si cambia un poco los precios aquí de las abas de soja. Porque es que está todo... Está fatal. Vale, también hay que vender más de huevos. Vale, a ver. Casa de la granja. Esta es nuestra casa. Antes que nada hay que hacer algo. Sí. Vender lo de los cerdos. Está lo para cerdos. Vendido. Y luego lo que os digo. Todo lo demás no lo he encontrado. Esto es. Esto es lo que yo quería vender. Mirad todo esto. Vale, estas cuatro cosas. No sirven para nada, chicos. Porque yo no sé cómo van. A mí no me rellena nada. Y para eso pues vamos a la tienda y ya está. ¿Que puede quedar bonito? Sí, puede quedar bonito. Pero... Ser bonito y no práctico. Y encima nos podemos llevar un dinerillo por venderlo. Pues perfecto. Así que devolvemos más préstamo. Al final nos estamos deshaciendo de cosas que no necesitamos. Vale, nueve horas. ¿Dormimos nueve horas? No está nada mal dormir nueve horas, eh. Está bastante bien. A este tío yo le hago dormir mucho. Porque cuando quiero que crezcan los cultivos le pongo catorce horas a dormir. Y el tío duerme las catorce horas, eh. Yo no las aguanto. Vale, a ver. Ah, bar de soja. Vale. No hay precios buenos. A ver, hay uno de casi dos mil setecientos. Que casi que lo vamos a tener que vender a ese. Porque si no, no lo vendemos nunca. Vale, sí. Vamos a tener que venderlo a ese precio. Ya, terminó este campo. Justito, justito. 99%. Sí. Es que hay cosas que parece que las hago a posta. Vale. Hay que moverlo más para aquí. Vale. Entonces, el tractor este lo vamos a tener que quitar. Vale. Vamos a vender, como ya os digo, más veces... O sea, otro remolque más de huevos. Esto lo vamos a meter ya. Hay que lavar también eso, chicos. Que lavarlo. Otro remolque de huevos. Vendemos las habas de soja. Y yo creo que poco más habría que vender. Si es que ya estamos cerca de devolver el préstamo. Bueno, quedan cien mil. Ciento diez mil. Pero vamos, que con las habas de soja lo tenemos hecho, eh. Casi que... Con lo que ganemos con las habas de soja... A ver. El precio está más bajo, así que a lo mejor no. Pero casi lo devolvemos con eso, eh. Vale. Estas cuatro cajas que hay, las vamos a vender todas. La farola aquí está molestando. Ahí está, nos movemos. Vale. Y como ya os digo, es muy importante librarse del préstamo, chicos. Porque... A ver. El préstamo es necesario al final. Casi, casi obligatorio. Porque con eso avanzas muy rápido con el préstamo. Pero luego, cuanto antes os libréis de ello, muchísimo mejor. Porque el préstamo lo único que hace es quitar los dinero. Y ya está. Vale, vamos a cargar huevos. Si es que aquí, chicos, aquí tenemos para cargar. Pues mirad, si lo organizamos bien... Vamos a empujar así un poco. Si lo organizamos bien, vale. Ahí se ha salido un poco, pero bueno. Más o menos está bien. Mira, también tiene cintas tensoras. Menos mal. Porque si no, lo teníamos un poco fastidiado. Vale, ahí está. Solo vamos a poner poder esa. Solo vamos a poder... Sí, poder poner esa. Vale. Si lo organizamos bien, chicos. Mirad cuánto podemos... No he puesto a cosechar a este. Vamos a ver cuánto podemos... Es que mirad qué campo, eh. Vamos a ver. Vamos a ponerle a este a cosechar. ¿Cuánto podemos poner de cajas? A ver. Ya sabemos que tres cajas son 35.000 más o menos, ¿vale? Depende del precio también, pero... Tres cajas llenas a 5.500 son... Eh... 35.000 euros. Vale. Entonces aquí caben dos, yo creo que de sobra. Si no, pues que se caiga un poco da igual. Dos. Dos. Yo creo que también otras dos. Pues a ver. Tenemos tres por dos, seis. Aquí haciendo matemáticas. Y luego seis por 35.000, pues imaginaros. Y luego... No, es que... Eso de poner uno arriba... Con esta cargadora especialmente, no. Con otras, pues sí. Pero con esta no. Es lo único malo, pero bueno. Es bastante barata. Una pega que tiene, pero nada más. Ahora sí que veis. Seis. Bueno, no, claro. Seis cajas. Claro, eso sería si fuesen seis cajas. Vale. Pero luego tenemos seis cajas... Entre... Vale, no. O sea, son solo dos de 35.000. Vale. Las gallinas, ¿cuánto le quedan ya de comida? Que serían 70.000. Que no está nada mal, eh. Un remolque de 70.000. Vale. Comida, pues les va aflojeando un poco. A lo mejor habría que echarles, pero eso... Un poquito más adelante. Vale, vamos a cargar esta. Yo creo que vendemos otra más de gallinas y ya está, eh. Vale. Mirad que bien ha entrado, eh. Lo hemos cuadrado perfecto. Vale. Pero lo que... ¡Fua! Como lo he lanzado por ahí. Lo que os digo, con un remolque de estos... Podemos cargar... O sea, podemos ganar hasta 70.000 euros. ¿Vale? Y luego ya nos digo... Si ponemos doble fila. O sea, una fila más arriba. O sea, eso ya es el doble. 140.000. O sea, eso ya es una burrada. Ah, también te digo, para... Ahí está. Para llenar todo ese remolque... Mucho tiempo tiene que pasar, eh. Quédate ahí. Si puede ser. Eso es. Perfecto. Venga, ha quedado bien, eh. Ha quedado bien. Se tiene que bajar aquí porque a este le hemos puesto un poquito más para la derecha. Pero bueno. Vale, y por cierto, yo no sé... Si el remolque va a poder colocar en el silo... Más lo que hemos cosechado. ¿Vale? Entonces, pues... A lo mejor hacemos otro viaje más de abar de soja, eh. O nos las guardamos. Porque yo creo que la siguiente cosecha también va a ser de ellas, eh. De abar de soja. Vale, entonces, chicos. Hoy día de vender. Pero vamos, ya os digo. Me dijisteis que... Que hay un remolque para huevos. Pero este tampoco está nada mal, eh. No sé cómo serían. O mejor se recogerían solos. Pero vamos, que este... Para venderlos... Además, los pales... Me quejaba yo de que serían mejor... Eh... Unas cajas. Mejor serían. Pero casi que mejor así, chicos. Porque son 16 cajas. Que a ver a qué velocidad pones tú 16 cajas, eh. Que 16 cajas... Son 16 cajas. Vale, ahí con cuidado. Perfecto. Y uno más, ¿no? Uno más teníamos. Por aquí, sí. Y así de paso vaciamos el sitio de los huevos. Pero, si os fijáis, hemos comprado tantas gallinas. Si es que tampoco... Tampoco nos gastamos mucho dinero en ellas. Pues, mirad. Qué bien. Este también lo hemos enganchado perfecto. Tampoco nos hemos gastado mucho dinero en comprarlas. Y la comida tampoco es que... Les tengamos que dar un montón. Pero... Oye, ¿están dando dinero? Que solo hemos hecho una venta. Pero mirad lo rápido que hacen huevos. O sea, están dando dinero por un tubo. Uy, se me olvidó poner la cinta. Y sí, se ha salido un poco. Pero bueno. Ahí, apañado. Vale, pues nada. A vender más huevos, ¿no? Vale, esto se va a quedar por aquí. Ahí, eso es. Eso es bien aparcado. Que quede bonito. Y esto también... Pues bueno, está un poco torcido. Pero cuando lo coloquemos, quedará mejor. ¿Dónde está el tractor? ¿Cómo va esto? Bien. Vale, vamos a llevar esto antes que nada. Vamos a llevarlo al... A rellenarlo. Y haríamos dos ventas. Vale. Entonces, pues... Ya estaría. Y luego las aves de soja, lo que os digo. Con las que ganemos de ese campo... Si nos da 20.000, pues lo vendemos. Pero si nos da menos de 20.000, o 10.000 o así... Que no se dará 15.000 o así. Pero vamos, que... O lo vendemos o lo dejamos en el silo para mezclarlo con la próxima cosecha. Vale, esta lo ha llenado al 100% y habrá sobrado un poquito, ¿verdad? Ah, 50 litros. Es que casi clavado, ¿eh? Casi clavado. O sea, sabéis... En la vida real no lo sé, pero en el juego sabéis lo que son 50 litros, ¿no? O sea, no es nada. Vale, vamos a vender primero, primero. Bueno. Daría un poco igual. A ver, los huevos están bajando, ¿eh? Así que sería buena idea. Mejor venderlos en el rancho. En el puerto antes es donde los vendimos. Pero en el rancho ahora mismo están a mejor precio. Y no sé si las aves de soja también se venden en el rancho, ¿eh? No, las aves de soja en el puerto. No, en el elevador del grano central. Vale. ¡Uy! Pedazo de golpe le he mordado, ¿eh? No tiene ahí freno de mano. ¿Por qué es lo que pasa? Cuidado, ¿eh? Que a lo mejor perdemos el remolque. Ahí está, lo recuperamos. Vale, esto... El remolque este tiene ahí una pata, pero no sé muy bien... Si funciona mucho. Ahí está, venga. Pues imaginaros, ¿eh? Es que cabe, cabe perfectamente, ¿eh? Dos pales más. Así que bueno, a venderlo, ¿no? Ahora, ¿dónde está el rancho, por cierto? Ah, mía, más cerca, perfecto. Al lado de una gasolinera, ¿necesita gasolina el tractor? No, está bien. Tampoco vamos aquí a gastar dinero en gasolina. Con las pérdidas que estamos teniendo con tanto préstamo. Vale, vamos para allá. Y luego ya vender las salas de soja. No, si hoy tenía pensado hacerlo todo a cámara rápida, pero... Ya os digo un timelapse, pero... Ya veis que... Se me ha ocurrido una cosa justo antes de grabar el vídeo. Juro... Nos hemos quedado aquí atascados. Se ha quedado con una caja, ¿verdad? Sí. Ahí está. ¡Loseto, loseto! No, no está. Ahí está. Vamos a hacer una cosa. Y ahora nos está estorbando el cochecito. Ah, no, no nos está mordando el coche. Mirad, lo hemos sacado. ¡No! Al final se nos va a caer el remolque, ¿eh? Fua, la que nos ha liado aquí. Y ahora tirada para adelante, ¿eh? Vale, ahí. Este. Cuidado un camión, ¿eh? Que si nos damos contra ese, la liamos pero bien. Ahí, venga, para el rancho. Y ya os digo, hoy vamos a devolver el préstamo. Vale, y luego, después de devolverlo, es por aquí, ¿verdad? Me da a mí que sí. Después de devolverlo, en los siguientes capítulos, me gustaría avanzar, pero no sé, reconstruyendo la granja, algo así. Como haciendo, porque a ver, la tenemos ahora mismo como nos la ha dado el del mapa, como le ha dado la gana a él. Quiero personalizarla para que sea como a mí me guste, ¿no? Entonces me gustaría eso. Ay, mirad, esto lo tenemos en el gallinero. Vale, está bien de precio, ¿no? Que luego a veces pega un bajón. Rancho, sí. Casi 5.500. Vale, a ver, ¿cómo era aquí? No. No, a ver, ¿cómo lo quito yo esto? Ahí. Ahí, ahí y ahí. Vale, oye, una pregunta. ¿No se vende esto? Tengo que hacer el truco que haría yo en mi anterior serie de farming. Ahí y frenazo. Y desenganchar ahí. Me da a mí que sí, ¿eh? No, ¿cómo era? Ah, vale. R1 y R3 a la vez. Ahí está todo vendido. Casi, casi. 18.000 más. ¡Uy! No se vende. Eso sí. 11.000. 15.000. Entonces serían 26.000 más 18.000. Madre mía. Es que yo descálculo mental así rápido no doy mucho, ¿eh? Ya lo estáis viendo. También porque estoy concentrado en otras cosas, pero... Vale. Nos va a salir mejor restituir. Pero ni... Mira, para... Para dos segundos que nos ahorramos, vamos así y ya está. Por cierto, vamos a devolver préstamo, ¿no? Cuanto menos intereses nos vayan a pedir, mejor. ¿Cuántos nos quedan? 70.000. Nos queda... Nada, vamos, ¿eh? Con la venta esta de abar de soja... No sé si lo devolvemos, pero casi, casi. ¿Creéis que ganamos 70.000 con la venta de abar de soja? Lo que tiene es que tenemos un remolque un poco pequeño, ¿eh? Mirad, tendrá poca potencia este tractor, pero la cuesta la sube, ¿eh? Vale, se ha llenado la tolva del empleado. ¡Eh! Que lleva medio campo, ¿eh? Pues vamos a tener que hacer otra venta, ¿eh? Uy, la cosa es ahora donde lo echamos. Vamos a tener que ir al silo, chicos. Ahí está. Vamos a tener que ir al silo porque tenemos el remolque a reventar. Y listo para vender. También miré vender algunos garajes de estos y todo eso. Pero es que tenía pensado vender este, pero no nos dan dinero, o sea, nos dan 0 euros por venderle. Luego, a ver, el gallinero seguramente se quede aquí y hagamos, pues, una zona... Sí, porque el gallinero pasó de moverlo. Hagamos una zona que será por aquí para animales, otra zona para silos, otra zona para... Pues eso, ¿no? O los silos también se quedarán aquí para no perder las cosas que hay adentro. Sí, los silos quedan bien aquí. No quedan mal. Se vende, sí. O se vende. Se llena. A ver, por ejemplo, cogemos y damos todo esto y todo esto para animales. Y luego por aquí tenemos, pues, garajes, ¿no? Hacemos otra fila de garajes por aquí. Son cositas que pueden quedar mejor, ¿eh? O ponemos todos los garajes iguales. Mejor que... Hay uno de cada tipo. Entonces, pues, imaginaros. Por aquí... Bueno, claro, es que tanto garaje al final no lo vamos a ocupar. O sí, sí que se ocupa, ¿eh? Vosotros tranquilos, que sí se ocupa. Vale. Por aquí, garajes. Porque esto sí puede quedar muy bonito, pero demasiado espacio. Por aquí, garajes. Por ahí también. Eso lo cambiamos por un garaje también. Por aquí, pues, yo que sé. Podemos poner un taller, algo de decoración. Por aquí, pues, esto lo dejaremos así para las máquinas. Ya iremos viendo, chicos. Hay que planificarlo con más calma. No lo podemos hacer ahora en un instante de... De segundos. Vale. Así que vamos a ponerle a este acosechar cabremos por aquí. Sí, sí cabemos, pero justitos, ¿eh? Vamos a ponerle a este acosechar. Y antes que nada, crecimiento de las plantas en rápida. ¡Pum! Y le damos al empleado. No me pises los cultivos. Me ha pisado todos los cultivos. Vale. Y esto a ver... No, teníamos al otro a mitad de camino, ¿verdad? Sí. Vale. Pues eso, venga. ¿Qué calor hace, chicos? ¿Qué calor hace hoy en verano? No sé si hace falta poner el intermitente en esa curva. Supongo que sí. A él lo decía porque solo hay un sitio para girar. Vale. Seguimos para adelante. No viene ningún coche. No. Vale. Cuidado la farola. Casi nos la damos contra ella. Vale, aquí el remolque de los huevos. Vamos a dejarlo por aquí bien pegadito. A ver si podemos. Ahí lo vamos a empujar así a la fuerza bruta. A ver esto por aquí. ¿Os acordáis que os dije que en el capítulo anterior? No. O hace dos, no lo sé. Que podría enseñaros mi setup. Pues oye. A lo mejor para el especial 200 suscriptores. Que ya se va acercando. Podría hacerlo. A ver, especial. Es que, a ver. Tampoco quiero hacer un especial cada cifra así redonda, ¿no? Pero... Por hacer algo, ¿no? Por... Por... Poneros una... Una... Una meta que tenemos que cumplir para que os lo enseñe, ¿no? Que no sea así espontáneamente. Vale, pues vamos a vender esto, ¿eh? Vale. Esto de aquí. Elevador del grano central. Si está en el centro... Tiene que estar cerca. Uy, hay que... Hay que cruzar el río. Para esta zona no hemos ido, ¿eh? Para esta zona aún no hemos ido. Vale. Hay que venir para la derecha, ¿verdad? Ah, mira. Es todo recto, parece, ¿no? Vale, luego en el camino ahí en el campo 26, 27 hay que girar para la... Pues, a ver. Para la derecha, ¿no? Es que no veo muy bien. Uy, que lo llevamos esto. Creo que le di sin querer a la tecla. Vale, sí, lo tenemos cerca, ¿eh? Mirad, es que este tractor tiene una potencia. Esta... Esta cuesta con un remolque lleno, ¿eh? Y lo... Y lo aguanta. Es que un campo he echado a perder. Oye, ¿cuánto vale aquí el 27? Que es bastante bonito, ¿eh? No es muy caro, ¿eh? Pero... Ya sabéis, no me apetece... Endeudarme otra vez. ¿Por qué se ha cambiado de... De vehículo si... Vale, ahí. Aquí es donde decía yo. ¿Por qué se ha cambiado de vehículo si... Yo lo que quería era... Quitar el... El intermitente. Fua, me avisan por aquí 36 grados ahora mismo, ¿eh? Aquí en la vía real. 36 grados. Mira el río, ¿eh? Vamos a ver el río. Ver qué guapo está. Es bonito este mapa, ¿eh? Dios, pedazo de empresa que tienen aquí. Otra cosa no, pero bonito es... Vale, a bar de soja. A ver, antes que nada hay que comprobar, chicos. Siempre comprobar que luego se os puede liar. Vale, sí. No lo vendáis a estos precios. O sea, este precio que le estoy vendiendo... 26.700... No, 20... Sí. No, 2.600. 2.700. No lo vendáis. Venderlo, como ya os dije... 2.900, 3.000 o 3.100. Pero este precio no. Solo que ahora... Pues estoy un poco... A ver cuánto se han dado. 56.000. Vale. Vale, 10.000 quedan, chicos. 10.000. Hay que hacer otra venta. Vale, lo que os digo... Eh... Mejor... ¿Ha bajado la demanda mía? No ha bajado. Vamos a darnos prisa antes de que baje. Mejor esperarse. Pero si tenéis tanta prisa como yo... Pues entonces, sí, claro. Ahí haya vosotros, pero... Es un precio muy malo, eh. Es un precio muy malo. Ya venimos de por aquí, ¿verdad? Sí. Y deberíamos de haber girado ya. Bueno. Mirad qué caminito tan bonito aquí de árboles. Es una cosa... Otra cosa no. Pero con los videojuegos... Se pueden hacer escenas más bonitas. Por eso... Es que es increíble el mundo de los videojuegos. Puedes hacerlo a tu manera. Como a ti te guste. ¿Cuál es el problema? Que muchos... Muchas... Empresas de videojuegos... Tiran más para su... Pues para el bolsillo, ¿no? Para el dinero. Entonces, pues... No es tanto como a la gente le gustaría. Pero vamos. Que si alguien con buen gusto... Se pone a hacer un videojuego... Y... Así como mundo abierto... Así con escenas chulas... Queda increíble, eh. Vale. Vamos a recoger aquí lo que descargamos. Uy. Está saliendo la mitad fuera. A ver, vamos ahí. Eso sí. Vale, bueno. Ya sabéis que no se sale fuera, pero... Veamos un poco de rola al asunto. Pues nada, venga. A descargar lo que tenemos en la cosechadora. A ver cuánto queda. Si no, pues... Mirar. Ostras. Este capítulo también va a ser largo, eh. Estamos haciendo capítulos... A lo mejor demasiado largos, eh. Porque el anterior fue de 40 minutos. Este... Se está repitiendo otra vez lo mismo. A lo mejor demasiado largos. Vale, vamos... Antes de que... De descargarle... Vamos a... A volverle a echar de comer a las gallinas. Ahí está. Y bueno, lo que os digo. Como ya os dije en el... En el vídeo este que revele todas las series que íbamos a hacer. Mañana... ¿Era Stand The Deep o Far Cry? Las dos series, pero que iba a grabar mañana. Mañana grabo... Stand The Deep, yo creo. Vale, cebada, ¿no? Trigo. Echamos 5 mililitros, ¿no? Con eso tendrán, sí. Vale. Stand The Deep. Mañana Stand The Deep, chicos. Así que... Espero que os guste. Es un... Es un muy buen juego, eh. Se ve muy bien. Y encima... Es entretenido. Es muy entretenido. Vale, a ver. Yo creo que más o menos le habremos dejado... Sí, ahí... Vamos a gastarnos la cebada que nos queda. Y ya está. Es un juego muy entretenido. Y estoy muy convencido de que os va a encantar esa serie. Así que si... Estáis aquí por el canal por farming y... Y... Y no sé... Os da interés por verlo, pues... Pasaros un momentillo. Que no cuesta nada. Y ahí tenéis una serie bastante chula. A ver qué tal las gallinas. Casi a tope. Ya no vamos a echar más. Vale. ¿Qué tal... Ha bajado la demanda? No, no ha bajado. Eso es raro, eh. Cuando haces una descarga... Pues... Siempre suele bajar. Para... Para que no te forres. A lo mejor coges... Reúnes... 100.000 euros. O sea, 100.000 litros de cebada. Y los vendes de golpe. Para que no te forres. Pues... Lo baja, ¿no? Vale. ¿Qué tal vas tú, cosechadora? Vale. Con esto yo creo que vender... Sí, lo devolvemos. De hecho, con lo que tenemos en el remolque también. Vale. Así que vamos a descargarlo. Que ya termine la cosechadora. Vale. Y en el siguiente capítulo, chicos... Pues no sé qué hacer, la verdad. Ya me buscaré yo lo que hacer. Pero por ahora... No sé. Remodelar la... Remodelar la granja... Yo creo que no. Porque eso... Necesitamos mucho dinero para hacerlo. Tendremos que ahorrar. Pero algo... Algo tendremos que hacer, chicos. Porque yo creo que trabajar así... Preparar el campo para la siguiente cosecha... Pues eso es un poco... No sé. A ver, puedo hacerlo de... Lo de ponerlo a cámara rápida, ¿no? Pero... No sé. En farming... Suele haber cosas que hacer, ¿eh? Cosas que no te esperabas... Pues, bumba. Lo tienes que hacer. Como por ejemplo, lavar eso. Ya tenemos trabajo. Ahora, pues... Pues nada, ¿eh? Vendemos esto y despedimos ya el vídeo. Lo siento que sea tan largo. Pero... Nada, ¿eh? Es vender esto y ya está. Pero mirad, se nota la diferencia de frecuencia, ¿eh? De los vídeos. Que antes tenía... Pues de... Así de... De lo que tenía pensado era... Coger y... Un vídeo de cada serie por semana. En plan... Una... Uno de farming... Uno de... La serie secundaria. Y ahora sería otra de... La otra serie. Y otro de Warzone. Que serían tres vídeos a la semana. Cuatro. Pero no, 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 no. Esta vez... Ya nos vamos a... Pues un vídeo diario. Y además mirad. Se está... Se está aumentando el tiempo. También es que de las Guardian, chicos... Lo que más se ha hecho al canal ha sido ralentizarlo, chicos. Ha venido muy mal. Ahí está. Giramos. Pasamos por el puente. Sabéis, hay un río. Y aquí... Ah, tenemos un banco. Hay algo aquí especial, ¿no? Solo hay esto. Sí, solo está esto. El elevador del grano. No lo he comprobado, pero sí, está bien. Vale, chicos. Diez mil veo ahí la cifra. Devolvemos el préstamo. Vamos a devolverlo. Lo devolvemos entero. Y encima nos sobra, ¿eh? Así que vamos para allá. Vamos ya a apagar este vídeo. Vamos a acabarlo ya. Mañana, como ya os digo, están de Deep. El siguiente día Far Cry. Y la siguiente, pues, Warzone. Y luego ya, Old Tavet Farming. Que el hecho de tener más series... Implica que... Pues... Haya menos capítulos de cada una, ¿no? O que tarde más en salir. Pero también implica que haya más variedad en el canal. Ahí vamos rápido. Muy rápido. Dejamos esto y acabamos el episodio. Vamos a hacer un poco el loco. Cuidado. Y así, chicos, es como se rompe una suspensión. Vale, pues nada. Dejamos ya aquí el remolque en su sitio. Las alas de soja, pues lo que os digo. Haremos esa cosecha. Y esperaré a un buen precio. Y lo venderé junto a los que... A lo que sobre de esta cosecha, ¿no? Ahí está el remolque. Guardamos el tractor. Y nos despedimos ya por aquí, ¿vale? Así que un día muy productivo. Hemos devuelto un préstamo de 230.000 euros o así. Así que muy bien. No sé cuánto tendríamos. Pero bueno, chicos. Pues ya, yo ya me voy despediendo por aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, si os ha gustado darle like, suscribiros, compartir el vídeo con vuestros amigos y disfrutarlo. Un saludo a todos y nos vemos mañana. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!